¿Qué es eso? Chiquiet. Es así. Lavandros ni camus, eh. Chiquiet. Chiquiet es así. Así. Chiquiet es así. ¿Ya? La amaras aquí. Eso es. Bien guriamon. Bien guriamon. Es así, verás. Y eso le dije para que haga, forme caldito acá. ¿No? Para que se quede el caldo. Caldo aquí. Ahí no sale nada. No sale nada. Se cocina con caldito. Uno acá. Aquí está la carne. ¿Ya? Chiquiet. Chiquiet es así. Hinchia. Acá. Pero esto lo... Bueno. Así. Entonces así. Aquí le pones tripitas de pollo, yo qué sé, de sajino, de guanta. Ya. De palmito. De palmito. Le harías palmito. Pescadito. Pescadito. Ya. Aquí le pones así y hasta uno. Ya. Otro así. Otro así. Ya. Le coges así. Esto le... Esto le... Te amaras bonito. Ya. Ya está. Te puedes hacer práctica después. Después vamos a hacer. Ya vamos a amanecer.